Bien dicen que el perfume fino viene en envase pequeño y es que Amber Heal reba este dicho no solo con su talento sobrenatural cuando se trata de puntería, sino con ese agraciado cuerpo de solo 1 metro 50 de estatura que arranca sueños, suspiros y fantasías entre quienes la conocen, al menos por Instagram. En esta red social cuenta con 11.000 seguidores donde presume no solo de precisión, sino de piernas, retaguardia y algo más. Su bello rostro y agraciado cuerpo le ha valido ser modelo de la ropa interior Blue Bella. En Río, esta joven inglesa de apenas 18 años se enfrentará a la legendaria y experimentada Kim Rowe, estadounidense de 37 años y quien lleva ganando el oro 3 veces seguidas en las olimpiadas. ¿Podrá destronar Amber a este monstruo del tiro al blanco? Pues ella y su bebé, es decir, su escopeta de 8.000 dólares, intentarán destronar a la reina Kim. ¿Qué argumento le sobran? Pues esta jovencita consiguió el récord del mundo con tan solo 15 años, acertando 74 tiros de 75. Según dice, es capaz de poner su mente en blanco para solo pensar en disparar. Vaya, que estas olimpiadas sí que estarán emocionantes.